¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación. Estamos todos los inversores pendientes de la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y desde luego las gestoras también. Bien, queremos ver el escenario que maneja en esta ocasión GESCUNSUL, una de las gestoras más longevas en nuestro país, gestora española. Y para ello hemos invitado al director de inversiones, Gonzalo Sánchez. ¿Qué tal Gonzalo? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Hola, buenos días. Gracias. Momentos, en fin, muy complicados para tomar decisiones en el mundo financiero. En cualquier caso, y teniendo en cuenta la rapidez con la que se han producido los acontecimientos, Gonzalo, ¿qué escenario manejáis en este enfrentamiento abierto entre Ucrania y Rusia? ¿Un escenario de guerra largo, un escenario de guerra más corto y qué implicaciones puede tener ese escenario para las decisiones de inversión? Pues efectivamente, ha ocurrido lo que casi nadie tenía en la agenda. Rusia avanzará no solamente por el territorio de Donbass, sino por toda Ucrania en ese sentido. La verdad es que en cuanto a la duración parece que es más o menos rápido, porque lo que han hecho ha sido una auténtica blitzkrieg, es decir, una auténtica guerra relámpago. Estaba muy bien orquestada. En cuestión de horas se han puesto a las puertas de la capital, por lo cual yo creo que hay pocas dudas de que es algo más o menos rápido, ¿no? Más allá de los rescoldos que pueda haber después, pero desde luego ya hay que tener en cuenta que se han quedado todo el territorio ucraniano y veremos a ver después qué hacen, poniendo un gobierno títere o cuál es la situación. Pero bueno, yo creo que la situación ahora mismo, por definirlo de una forma sencilla, está más cerca de lo que es un Crimea, que es lo que pasó en el año 2014, que fue totalmente distinto, con una pseudo-votación, etcétera, etcétera, se lo recordamos. Pero está más cerca de ese escenario que de una guerra mundial, por así decirlo, ¿no? Por lo cual yo creo que los mercados poco a poco pues se van haciendo a ello, ¿no? Como en tantas otras ocasiones, cuando hay guerras, atentados, etcétera, pues se van haciendo a la situación. Yo creo que ayer ya digirieron cuál era el nuevo escenario, que sin duda es sorpresivo, pero ya se han hecho a él y poco a poco iremos conviviendo con esta nueva normalidad. En el escenario que estáis analizando en GESConsult, ¿cuál sería el mayor riesgo para los mercados financieros, Gonzalo? Pues sin duda el mayor riesgo conocido, ¿no? Bien se sabe que el mayor riesgo es el que no se conoce en el momento actual, pero el mayor riesgo conocido es el que ya existía, ¿no? Todo el tema de inflación y política monetaria por parte de los bancos centrales, ¿no? Al final, todo el tema de las sanciones que va a haber ahora, recordemos que Rusia es el principal exportador de gas a Europa. Alemania, de hecho, no tiene muchas alternativas a ese gas, realmente. En España tenemos mucha regasificación, en otros países hay otras alternativas, en Alemania no tanto. Entonces, bueno, por toda la parte de gas, petróleo y alimentación se va a incrementar el problema de la inflación, sin ninguna duda, ¿no? Entonces son más problemas por la vía de la oferta. La cuestión es cómo van a actuar los bancos centrales, porque se ponen en una situación un poquito compleja en el sentido de que, pues como comentó ayer el banquero austriaco, dijo que es de los más hawkish, por cierto, de los más proclives a subir los tipos de interés. Lo que vino a decir es que a lo mejor había que pausar toda la situación actual y seguir con las compras del quantitative easing, ¿no? El incremento de balance. Entonces, en ese sentido, ponen al banco central en una situación comprometida, porque por un lado van a tener una inflación que va a seguir alimentándose de todos estos problemas energéticos y de alimentación, y por otro lado no quieren destruir el crecimiento económico que ya se va a ver en parte afectado por toda la situación con Rusia, las sanciones, etc. De ahí que sea el principal problema, que de hecho nunca se fue, porque siempre ha sido el telón de fondo y el principal problema a lo largo de todo este año. Digo que estamos viendo subidas de volatilidad, pero subidas también en la mayor parte de las materias primas. ¿Crees que los bancos centrales al final se decidirán por ralentizar las subidas de tipos de interés previstas inicialmente, por ejemplo, por parte de la FED? Prácticamente el Consejo del Mercado daba tres subidas en este ejercicio 2022, o que se va a decantar por unas subidas más agresivas. ¿Qué comportamiento creéis que al final va a ser el que puedan adoptar los bancos centrales? Pues es difícil decir ahora mismo. El mercado, de todas formas, en el caso de la FED americana, estaba descontando ya hasta siete subidas, entre seis y media más o menos cuando lo mire la otra vez, aunque es verdad que era justo antes de la invasión a Ucrania, ahora habrá bajado algo. Pero en ese sentido tenía unas expectativas muy superiores a esas tres subidas de la Reserva Federal, que había anunciadas como tal. Entonces, bueno, en ese sentido es un poco pronto todavía para decir si va a afectar a la política monetaria de manera inmediata, pero sí que es cierto que es bastante significativo que un halcón como el consejero, el banquero central de Austria ya se haya manifestado de primeras diciendo que hay que transmitir calma. Entonces, desde luego, como mínimo, podemos decir que es algo que los bancos centrales tienen en la mente ahora mismo y podría haber una reacción coordinada en ese sentido. Todavía es un poco pronto. Vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos, pero es algo que está sobre la mesa, el que se relaje un poquito la situación monetaria. Gonzalo, en estos momentos tan convulsos, ¿es mejor esperar y ver o son momentos en los que se presentan oportunidades de inversión? Pues yo creo que son momentos en los que es bueno aprovechar oportunidades en compañías realmente buenas, en compañías que tienen unos fundamentales muy sólidos, que tienen una visibilidad operativa clara, que están cotizando a buenos niveles y estas situaciones, sin duda, te las ponen a niveles mucho mejores en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que aprovechar estas situaciones. De hecho, nosotros ayer es un poco lo que hicimos. En las carteras internacionales, pues aprovechamos para meter compañías que se habían quedado muy atrás y que dan oportunidades interesantes, como es el caso de Adidas o Prosus, y en las carteras, tanto internacionales como nacionales, pues decidimos rebajar el sector financiero, que por todos estos dilemas que hay sobre la mesa en cuanto a política monetaria, el escenario se queda un poquito más incierto y, sin embargo, incrementamos en compañías con un sesgo muy, muy sólido, de carácter cíclico, pero muy, muy sólido a nivel de visibilidad operativa actualmente, que suponen una oportunidad tremenda, como es el caso de un Acerinox, de Automotive, Navigator, Altri. Yo creo que hay compañías que merecen la pena, sin ninguna duda, aprovechar ahora mismo. ¿Qué consejos ofreces a los inversores particulares, que nada tienen que ver con otro tipo de inversores, con los institucionales, en fin, con grandes patrimonios, el inversor particular rápidamente asume el temor, el miedo en circunstancias cambiantes como esta? Desde GESConsul, que tenéis ahí un importante triunfo de inversores particulares, ¿cuáles son los consejos que puedes ofrecerles en estos momentos delicados? Bueno, yo creo que en estos momentos de crisis es un momento, precisamente, de no ponerse nervioso. Es un momento de respirar y ver qué es lo que está pasando. Si tienes la oportunidad de consultar con un profesional que te pueda asesorar, pues siempre es muchísimo mejor, porque te va a dar luz, te va a dar visibilidad sobre la situación actual. Yo creo que una persona retail, una persona más de la calle que esté invirtiendo, yo lo que le transmitiría es precisamente eso, tranquilidad, que estos momentos verdaderamente generan oportunidades. Y que si atendemos a lo que ha ocurrido en situaciones similares, guerras pasadas, atentados terroristas pasados, situaciones muy tristes y lamentables, como no ocurrió en el pasado, provocan temor, provocan que haya gente que venda, que pierda mucho dinero en ese sentido, y haya gente que haga mucho dinero. La diferencia entre unos y otros es que los primeros se ponen muy nerviosos y los otros han pensado racional y fríamente la situación. Con lo cual, yo lo que le transmitiría a esa persona es que investigara cuáles son realmente esas compañías que merece la pena comprar en esos puntos claves, esas compañías de calidad, con ventajas realmente competitivas en su sector, con buenos nichos de negocio, que son líderes y que te están ofreciendo unos rangos de valoración muy atractivos por estas situaciones, o si no, que acudan a un profesional sin ninguna duda. Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GESConsul, gracias por atender a Tiempo de Inversión. Buen negocio y tendremos oportunidad y ocasión de analizar la evolución de esta situación y de los mercados a lo largo de este 2022, que ha empezado, en fin, con muchos cambios y con ánimo. Gracias Gonzalo, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros siempre. Hasta luego.